hola aquí lo medias con este nuevo vídeo y estamos aquí en otro en otro blog más en este caso una opinión sobre la grandísima y apoteósica serie de los sopranos igual como ya habéis visto pues el otro día subí un vídeo sobre una especie de edith muy personal así que no lo entenderéis pero es algo muy personal mío sobre sobre el final de los operadores y si alguno le comía un spoiler me disculpo por ese vídeo ahora mismo por cierto se me había diciendo pero bueno ya ya subí un vídeo de de bob y de feliz navidad y tal pero bueno hoy justo estoy grabando esto en 1 de enero así que feliz año nuevo y y feliz navidad a los que estén viendo este vídeo y pues lo que me voy a comentar hoy pues es una especie de top sobre en mi opinión cuál es mi capítulo favorito de cada temporada de la serie de los operadores porque no he hecho una de otro top y ordenando de los diferentes capítulos de la serie que tiene unos 86 horas una serie bastante larga y ordenado como de como del mejor al peor o los cinco mejores porque yo creo que es una serie que es tan buena es tan interesante que es como me resultó casi imposible ordenar porque es que hay tantos episodios buenos tantos que más me ha salido mucho mejor coger cada temporada y decir cuál es el mejor que eso es algo más fácil que es que ir decir por ejemplo cuáles son los cinco mejores que es casi imposible porque es que hay tantos buenos que es que es que puede estar hablando dos horas de pues que diría igual el 90 por ciento de los episodios me han gustado y bueno pues igual no el eso no lo he dicho pero los soprano pues es mi nueva serie favorita la alante de haber por noviembre y la acabado pues por estas fechas y la verdad es que también siendo que he visto muchos de análisis he visto y ha revisto muchos episodios y si verá que en mi lista de series favoritas ha superado a breaking bad y antes estaba en el top 1 breaking bad para los sopranos lo ha superado porque es que mi opinión si ve que es muy buena pero hace a cabo breaking bad no deja de ser una serie en algunas ocasiones comercial en algunas ocasiones como muy hollywood de explosión acción pero los sopranos dos a los sopranos una serie que se toma su tiempo para construir las las tramas no se hace con mucha acción no es una serie con mucho con mucho no con nada de fanservice que no es todo como muy bien estructurado todo muy calmado todo todas las tramas o sea me encanta la verdad porque es porque sí verá que en mi opinión sobre a principales porque la diferencia de breaking bad aunque fuese una obra maestra en muchas ocasiones la puedes ver una serie algo comercial de bajando por cuando waterway tira como el texto químico y como si fuese bando que algunos momentos están con muchos épicos a posta pero los sopranos dos a los dos planos una serie que si se ha declarado un personaje en muy importante en un segundo lo hace no le pone música épica no le pone escenas dramáticas es una maldita obra maestra y en mi vio en la mejor serie de la historia así que empezamos a con el top de temporada por temporada que ha sido mi capítulo favorito no tengo apuntado aquí en la hoja porque si no igual pues se me olvida para la temporada 1 la verdad es que vamos como lo que voy a hacer lo de todas para mí todas en prolas una puñetera obra maestra vale así que no es para que diga la temporada 1 muy buena no porque es que lo dirían todas todas son muy buenas entonces la temporada 1 me pareció como temporada muy interesante la verdad y para mí el mejor capítulo digo antes de que obviamente este este vídeo contendrás por la que si no si no habéis visto la serie ir corriendo a verla porque no no se arrepentiréis en nada el para mí el mejor episodio de la temporada 1 es el 5 coles que es el es el episodio actual un antiguo amigo de todo eso para lo que no pasa como si nada vale son muchos personajes pero el un tío de las de las gafas y tal que es como un antiguo amigo de todo eso para lo pues le quiere matar motivos no me acuerdo son muchos episodios y no me acuerdo exactamente pero lo importante es que era un amigo suyo antiguo que le quiere matar cuando él está pues con su hija es como que va a un monte porque la porque me dobla la hija de todo eso claro pues está como borracha y tal y y todo eso claro es como que sin ningún tipo de piedad porque ese amigo pues lo había intentado matar pues le estrangula por detrás a ese amigo y por qué creo que es tan interesante este este episodio pues porque fue como el primer episodio de toda la serie donde nos muestran este story soprano donde porque y es como que en el primer en el primer capítulo posibles a todo muy bien pero al cabo en ese capítulo nos mostraban un toy soprano ahí como que casi nos daba pena no hay hay pobrecito que tiene depresión que se lleva muy mal con su padre que su madre es una persona muy tóxica y manipuladora pobre pero es como que en ese episodio donde literalmente coge a un amigo y le estrangula por detrás dices vale tory soprano no es un personaje bueno no es un personaje moradoso es malo nosotros no para ver más porque es que ese es un poco pues la pues la gracia de la serie de que también eso pues pues se parece bastante bricky padre que pues ya hablan sobre un personaje inmoral de toda la serie no no es una serie family friendly donde el protagonista es muy bueno y donde el protagonista se vuelve bueno no no en ese episodio te están demostrando que es una que el protagonista es malo y creo que por eso es en mi opinión el mejor el mejor episodio de esa temporada pues porque cambió la manera de ver la televisión fue como la primera vez que mostraron a un personaje inmoral dentro de la dentro de las series y inmoral de verdad y piso que ha avanzado a esta trama de que de que los hijos de todo hijo para no empiezan como a descubrir pues que es mafioso pues creo que es como que le añade como mucha presión a lo que es vivir la vida de tory soprano de que de que si él pues en el fondo será un tío borrachón de que de que con su psicóloga pose poseer pues él es un tío que se expresa bien y que es sincero y que tiene sentimientos y todo eso pero es como que ese cambio te demuestra todo lo crudo que tiene que ver con la marcia de que hay cosas que aunque no te gusta hacerlas las has de hacer porque es hacia el cabo un vacioso y así funciona el mundo entonces por eso para mí el ese capítulo el college el que bueno y además como que me gustan mucho las escenas de como el tory soprano está como estrangulando al tío y los y los patos de que es como un simbolismo de que la esperanza se va y a la vez es como que te demuestran pues a ver o cantando es como una escena como como títrica y a veces está pues muy interesante y por eso para mí este capítulo es el mejor de la temporada después en la temporada 2 bueno y para mí el capítulo mejor de temporada 2 sin duda alguna es el 13 distorsiones es el último capítulo de la temporada 2 porque pues porque me parece una obra maestra este este sin duda alguna es de mis capítulos favoritos de toda la serie por no decir que el mejor bueno igual mejor no pero el segundo mejor el tercero seguro distorsiones porque pues porque me mola mucho la manera que tiene este episodio de engañarte de la madre que tiene este episodio de al principio empezar con una trama súper absurda de de tory soprano como intoxicándose con con una comida india y después de que de que después de eso es como que te muestran la tradición de de puz y que la de los mejores amigos de turismo plano después de muestras de que presión pero no está a punto de entrar en la cárcel por los billetes falsos de suma de tóxicas como que este episodio es como una montaña rusa de emociones de que de que no sabes dónde estás es como que te meten por sueños cosas muy fumadas es un episodio que es como que yo estaba como frenético de episodio pues como que empieza como de una manera como absurda es como que pues te muestran pues pues que que si tory soprano es intoxicado con con comida india y tiene sueños de que de que se tira la ya la psicóloga que de gobierno de eso de que sabes obviamente de que eso es un sueño de que un pez habla y le dice de que de que puse es un de que de que big pussy uno de los de los primeros de la mafia pues es un traidor es como es una montaña rusa de emociones y es para mí una obra más el episodio pues como que te distrae mucho el episodio es como que es como pum 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 todo trama es como que empieza desprevenido tú dices cuando empiezas no ese es un episodio sencillo la intoxicación dentro de los planes después como que pum la atención de pussy pum en el que se ha podido entrar al cárcel como que te viene todo de golpe entonces me parece muy buen episodio cómo está dirigido cómo está todos los simbolismos que tiene de los sueños de y soprano todo eso en las fumadas que tiene me parece una pasada de episodio pero absoluto absoluto después y muchos me vais a matar por lo que voy a decir pero para mí el mejor episodio de la temporada 3 no es pain barrels el mucha gente dice que no sólo el mejor episodio de la temporada sino el mejor episodio de la serie es pain barrels que es el que christopher y y polis van a la nieve y pese a el ruso a ver que luego de una cosa a mí pain barrels me gustó mucho como episodio me parece un episodio muy entretenido pero yo no yo yo igual soy el único que piensa diferente pero para mí no es de los mejores episodios de la serie es un episodio que igual yo seré muy dramático que me gustan los episodios como muy serios muy tal pero es como que para mí ese episodio está muy bien como como entretenimiento de drogas es muy bien pero para aquí no es ni de lejos los mejores episodios de la serie pain barrels porque realmente ha acercado es como un común muchas veces un monólogo entre christopher y poli que sigue está muy divertido está muy interesante pero yo pienso que lo en los operadores hay episodios bastante mejores que es yo lo personal cada uno tiene su opinión pero para mí hay episodios mejores y bastante mejores que que pain barrels entonces para yo el episodio que he elegido para mi mejor de la temporada 3 es el empleado del mes él en el cual la doctora de toni soprano la la doctora es violada ella sale de sale de de la consulta después de la toni soprano y pues es violada por un tío del cual pues parecía bonachón porque era como empleado del mes en una pizzería y todo eso y resulta que no pues que el tío se dedicaba a violar gente por ahí y es como que le detienen pero después por un fallo de papeleos le sueltan entonces yo creo que lo más interesante y lo mejor de este episodio es que es como la manera que tiene que tiene esta serie de decirte lo soplano no es una serie normal no es una serie donde donde todo lleva un clímax y donde todo se resuelve y donde y donde toni soprano va por el violador y le mata porque realmente en una serie normal en una serie típica lo que te hubiese desesperado y yo también me lo esperaba es que la doctora le contase a toni soprano que la que ha sido violada y no le mintiese diciendo lo que ha sido un que ha sufrido en un carnet de conducir de que ha sufrido en un accidente de coche y y realmente no pasa esto la la doctora no le dice nada a toni soprano toni soprano nunca sabe que a la doctora la han violado y me parece una trama muy interesante porque es una de la serie de decirte de que bro esto no es una serie normal esto no es una serie donde donde todos los villanos donde todos los que no es una serie normal esto es lo soplano una serie realista donde donde si algo se queda en el aire se queda donde 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 si algo donde si si algo nadie nunca sabe nada que pasó pasa es una serie totalmente realista y que te muestra cosas tal cual son de que muchas veces aunque nos duela tenemos que reprimir cosas es como que es como una filosofía muy de serie de que al final es como que el personaje cuenta todo y se venga de esa persona es como que de él no es un falso y lo y lo cuando todos y seréis la de la persona que ha hecho daño pero no esto realmente no es es la vida real y así funciona el mundo de que muchas veces muchas muchas cosas no salen exactamente como nosotros queramos y muchas veces nos hemos de aguantar cosas si queremos hacer el bien es un poco lo que lo que le pasa a la doctora de decir es un poco pues el mensaje de este episodio de que decía doctora melfi pues le hubiese encantado que ese tío y se ha recibido su merecido y de que todo lo hubiese matado pero realmente la doctora melfi decide no dejarse llevar sus sentimientos no dejarse llevar por su ego y no y y y pues no decirle nada nada toni soprano pues porque ella como una profesional que es reprime sus sentimientos y creo que es un episodio que nos enseña cosas que pueden pasar en la vida real muchas veces nosotros aunque aunque sea duro hemos de callar cosas cuando tenemos pues mantener el equilibrio nosotros por ejemplo pues si estamos un trabajo de que necesitamos dinero y el jefe es un capullo pues por supuesto que nos gustaría ir al ir al despacho del jefe y decirle que es un gilipollas pero pues bueno no lo hacemos porque hay cosas que nos hemos de aguantar y hay cosas que hemos de tragar pues creo que es un episodio que pues tiene un poco que esa señalza de que hay muchas veces de que hace tragar con las cosas si quieres mantener un equilibrio en tu vida después el siguiente episodio para mí de este caso de la temporada 4 que a mí me encantó personalmente es el 13 de la temporada 4 el último es horas blancas que de hecho es el episodio más largo de toda la serie dura como una hora y 15 cuando los episodios fueron durar 45 o 50 minutos una hora pero este dura un huevo dura como una hora y 15 minutos no sé por qué la mente pero porque este es el específico de lo más pero bueno supongo que porque había muchas tramas que contar es este episodio ahora que está muy bien porque es el es el que carmela y todo eso para los romper porque después en la temporada 5 vuelven a estar como si nada pero bueno ya sabemos que carmela es una señora un poco inocente y se deja mucho llevar así que no 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 me esperaba otra cosa pero la verdad es que me parece un episodio pues muy interesante porque muchas veces desde de hecho el principio de la serie pues se llevaba a esta trama de que tory soprano era infiel con su mujer pero infiel a niveles muy grandes estamos hablando de que de que se acostaba con con igual tres mujeres al día por lo menos porque entre entre el puticlub este entre sus amantes y todo pues era muy infiel porque ya como como he mencionado en el episodio de la temporada 1 pues tory soprano no es una buena persona no es una buena persona y él pues prefiere pues su rabo antes que antes que mantener pues sumación porque un pensamiento totalmente egoísta porque tory soprano es que es egoísta entonces me parece muy interesante porque es en él en este episodio en el cual carmela después de una relación sino después de que le gustase furio que es lograr uno de la mancha de tory soprano y que se fuese a otra vez a italia pues como que finalmente explota después de de saber durante muchos años de que tory soprano era constantemente infiel es como me parece un ecerón en el cual tory soprano es como que le va a pegar a carmela pero se arrepiente y es como que le da dos hostias a la paella me parece que hay unas interpretaciones magníficas yo creo que a nivel de actuación es el mejor episodio de toda la serie bueno igual el que comentar después también está ahí ahí pero al menos de tory soprano y carmela me parece el episodio mejor actuado de toda la serie con diferencia o sea todo el tema familiar de los hijos de cómo van a llevar ese ese proceso de la ruptura de sus padres todo eso porque yo voy pues yo digo yo pienso que lo que le hace a los soprano una serie especial no es en sí que son así de mafiosos si no es una serie de que hable de temas personales de cada personaje porque muchas películas de mafiosos me gustan mucho menos que esa película de mafiosos describen a los personajes como como robots como como personajes que sólo hablan de mi tío joey te debe dinero pero no lo soplano no es una historia normal de mafiosos es una historia donde se habla de psicología de temas personales de detalle por eso mi opinión es una serie tan especial pues es como que este episodio demuestra eso de que realmente el el 4 por 13 de olas blancas pues no habla casi de mafia pero si habla mucho de los problemas matrimoniales de tory carmela y pues por eso mi opinión es de los mejores episodios de toda la serie yo diría sobre todo el punto fuerte es a nivel de actuación las actuaciones en este episodio son totalmente impresionantes después la vamos ya temporada 5 y yo elegido no el último porque en los en tanto la temporada 2 como la temporada 4 elegido el último pero este no será el último sino será el penúltimo y es aparcamiento prolongado la 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 temporada 5 capítulo 12 el penúltimo y porque me parece este episodio una obra maestra y por eso he dicho de que de que yo diría que este episodio y el y el último de la temporada 4 están ahí ahí de ser los mejores episodios a nivel de actuación o sea este episodio se centra sobre todo en no no mucho en toni soprano sino más bien en la relación de christopher molti sampi y adriana la cerva que me parece pues sinceramente christopher el el de los mejores por no decir el mejor personaje de toda la serie como está construido como guarda pues sus sus constantes recaídas en la droga sus e como es con tory soprano que es como que el fondo de guarda un gran odio porque ha llevado por el mal capítulo me parece que hizo ser un personaje de que de que casi iguala en complejidad a tory soprano en la serie igual si es verdad que tory soprano es el mejor personaje como viene de protagonista pero yo diría que christopher molti santi podría estar perfectamente en un segundo puesto porque me parece pues un un tío súper interesante que a nivel de a nivel de ser y todas sus tramas y es como que este capítulo pues se centra en la relación totalmente tóxica y llena de maltrato que tienen pues christopher y su novia y pues finaliza por la trama de que pues ya dirían en la temporada 4 pues le detuvo el fbi y le pues le empezó a hacer pues diferentes preguntas de información hasta que ya un momento que el fbi porque acaba hasta los huevos y le dice pues que yo lleva un micro y decir a tory soprano ya o le dan 30 años en la cárcel entonces pues hacia adriano obviamente no tiene más remedio y le cuenta a christopher de que pues de que lleva un año hablando con el fbi y de que o colabora o les van a o les van a les van a detener a todos pero aquí hace un gran giro de la trama de que vemos al principio christopher le pega y a su novia bueno una de las mil veces porque ha dicho antes que una relación totalmente llena de maltrato y abuso él le pega a su novia y pues hay una escena muy bien actuada de los dos como llorando tal que ya tenía pues tiene el no sé cómo se llama ese síndrome pero tiene como un síndrome de apego hacia un novio maltratador en este caso christopher y pues él es como que empieza pues una pues una escena muy muy bien actuada y parece al principio que christopher va a delatar a tory soprano porque como ya he dicho antes le guardaba un gran odio por muchísimas cosas y porque siempre le había visto como como por debajo y siempre se había pues burlado de él y manipulado pero vemos al final de que de que de que christopher pues se deja llevar una vez más por la convicción social por la convicción de la mafia y cae a los pies de su de su manipulador y pues hacia entrega a adriana a la mafia y al final pues silvio lleva es como que montar una historia de quién de qué de que esto se ha suicidado para realmente el objetivo de verdad que creo que todos todos lo esperábamos un poco sirvió pues recoge a adriana y la llevamos un bosque y se la carga porque ya sabemos que la mafia pues la tradición está apenada con la muerte seas quien seas ya lo vimos el capítulo último de la temporada 2 con 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 big pussy entonces pues porque me gusta tanto ese episodio porque me parece sinceramente el episodio más duro y más crudo junto o igual también cerca con la muerte de christopher pero este me parece aún más duro el episodio más duro y más crudo de toda la puñetera serie de los sopranos también sobre el episodio donde nada acaba bien donde christopher vuelve a drogarse donde la pobre adriana que es en mi opinión la mayor víctima de toda la serie pues una pobre mujer de que no ha hecho nada solo estar con con un novio maltratador y con y con la gente equivocada pero la pobre mujer no ha hecho nada en toda la serie y que tenga este final me parece muy lamentable sinceramente y por eso para mí es pues el episodio más más duro mucha diferencia de toda la serie porque es como que te muestra de esto en los sopranos a ver o sea no aquí no hay finales felices donde todo acaba bien no no aquí pues si alguien ha de morir aunque sea una víctima total muere incluso yo por eso pues lo veo incluso más duro que breaking bad porque sí es verdad que es muy triste la historia de jesse pinkman de que es un de que es de que es igual el algo parecido al caso de adriana de que es una víctima de que se ha juntado con la gente equivocada pero en el fondo es un buen tío y tal y sí que sufre mucho pero al final acaba bien pero la diferencia es que adriana no adriana y christopher acaban los dos muertos y de la idea pero manera posible después por eso a mí me gusta mucho episodio porque es y algo muy crudo y muy duro y la verdad es que pues a mí me gusta es a mí me gusta ser realistas y hacer que te muestran las cosas tal y como son después como último diré en la temporada 6 la última voy a decir dos porque pienso que esos dos episodios no son como muy autoconclusivos entre ellos y es como que unos como va después del otro entonces es como que no me he podido quedar con uno solo y de dos que son por una parte cometa azul y hecho en américa que son los dos últimos episodios de la serie porque pues porque me parece ambos un obra maestra por una parte cometa azul que es donde muere bob que otra víctima aquí todo el mundo que es bueno mujer muere mueve bobby que le que vamos hay como una guerra entre entre filiotardo y tor y entre la banda de filiotardo de la banda de toni soprano y por fina pues bobby muere y hay como una poca antes batallas o sea yo creo que es el episodio con más acción de toda serie y tampoco tiene mucha pero la clave de esa serie no es la acción es de los episodios con más acción de toda la serie y en cambio pues hecho en américa que a mí personalmente me gusta bueno también en ese episodio acaba la la trama de la de la de la doctora beneficia la psicóloga de que como no acaba mal porque en esa serie todas las trabajan todas las tramas acaban mal y la de la de la doctora berfi pues no es una excepción hacia pues demanda a la mierda porque se da cuenta de que de que la terapia no necesita sirviendo para nada y como como siempre todo acababa esta serie porque esa serie es extremadamente pesimista y me encanta y bueno pues en el episodio 20 muere bobby y después a mí el que más me gusta de esta temporada que es hecha en américa que es el último sobre todo por la cena final que me parece sinceramente el mejor final que he visto en ninguna serie de toda la historia porque por ejemplo si breaking bad es un final que es la hostia tal demora mucho pero hacia el cabo no deja de ser como he dicho al principio un final muy joven sentido que el el protas como que se carga a los malos y muere de una manera épica es como es un final que que sí igual de alguna manera diferente porque te podrías esperar en muchas películas pero los soprano no los sopranos literalmente es tory soprano en comiendo en un restaurante y es asesinado pero no no te muestran como lo matan es como que literalmente entra su hija en el restaurante y se corta en negro y es como que eso quiere decir de que lo han matado entonces me parece sinceramente un final de la hostia pues un final hiper realista de que no te muestran una escena dramática de tory soprano con un balazo en la cabeza cayendo al suelo y su familia llorando no 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 te cortan en negro y se quedan tan anchos entonces por eso pues para mí me gusta tanto el episodio de hecho en américa pues porque él es como que el final es toda la esencia de la serie o sea toda todo el realismo todo el cero fanservice toda la brusquedad propia de la serie pues yo creo que está plasmada en el final un final totalmente brusco donde no hay una escena épica dramática donde muerto y soprano donde no hay final feliz donde simplemente que todo y soprano está en un restaurante sale un pavo del baño le pega un tiro en la cabeza pero no se ve absolutamente nada el final de los soprano es correspondiente a la serie o sea una maldita obra maestra así que ese ha sido el vídeo de hoy espero que os ha gustado sé que me ha enrollado mucho no sé de sobrar pero es que los soprano es una serie que podría estar hablando horas de ella muchas cosas de estar y por eso pues yo creo que he estado tanto en hacer el expediente ese ha sido el vídeo y espero que os haya gustado y hasta la próxima